Según el reporte del Ministerio de Salud, Pérez Celedón sumó 104 casos nuevos de COVID-19 del 1 al 4 de enero de 2021. Al cerrar el 2020, el Cantón contabilizaba 1,625 y para este lunes la cifra alcanza 1,729. En cuanto a la cantidad de personas recuperadas, se mantiene la misma de 639 personas. Y lamentablemente se sumó una persona más que murió por este virus. Con esta cifra, la cantidad de excesos llega ya a 50 en el Cantón y más de la mitad son en diciembre. Según la lista de los cantones a este día, Pérez Celedón está en la cuarta posición, descendiendo una en comparación con el cierre del año. Lo superan los cantones de Alajuela con 3,315 casos activos, desamparados 2,455 activos y San José con 1,773 activos. Cabe indicar que desde el 15 de diciembre se está en alerta naranja, así lo definió la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, tras valorar la evolución epidemiológica en las semanas anteriores. El aumento de alerta coincide con la ocupación del sistema de salud en hospitales regionales, como en el caso del escalante Pradilla, que ha presentado una ocupación de pacientes con COVID-19 en algunos momentos superior al 90% en las últimas semanas, lo cual ha implicado el desarrollo logística de megatraslados para al menos 11 pacientes en Pérez Celedón y trasladarlos a hospitales nacionales en San José. Además, el hospital escalante Pradilla se ha visto en la necesidad de apoyarse en la red de hospitales de la Caja Costalicense Seguro Social debido a un brote entre funcionarios de la institución.